En Parla y Cienpozuelos, la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos de Escuadra, ha detenido a dos integrantes de un grupo criminal muy violento que se dedicaba al robo de relojes de lujo. En uno de sus asaltos, en Barcelona, a un empresario le sustrajeron un reloj único valorado en más de 160.000 euros. Sí, era un grupo organizado y además muy violento. Y aquí, precisamente en Parla y también en Cienpozuelos, la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos de Escuadra, esta misma semana detenía a dos miembros de esta organización encargada del robo de relojes de lujo. Habrían acudido al menos en dos ocasiones a la ciudad de Barcelona y allí a varios empresarios en su garaje les habrían robado, mediante el método del mataleón, asfixiándoles y que pierdan el conocimiento para después fácilmente sustraerle. A uno de ellos le robaron un reloj único valorado en más de 160.000 euros. Este es uno de los registros de la Policía Nacional este mismo martes. Objetivo de tener a este organizado y peligroso grupo criminal. Tenían su centro de operaciones en Madrid, concretamente en Parla y Cienpozuelos. Desde aquí viajaron al menos en dos ocasiones a Barcelona, en mayo y noviembre de 2022, para acometer los robos violentos. En uno de sus asaltos robaron un reloj de alta gama valorado en 160.000 euros, una pieza exclusiva hecha por encargo. Usaban la técnica del mataleón, le asfixiaban por detrás y le dejaban inconsciente. Lo hacían en sus garajes o a la salida de sus negocios. Meses después, los investigados volvieron a Barcelona a realizar un segundo robo de idénticas características. La víctima fue otro empresario que asaltaron también en el interior de su aparcamiento y le sustrajeron un reloj de 15.000 euros, además de 10.000 euros de recaudación de su negocio y su móvil. A los dos detenidos se les ha intervenido cuatro relojes, una baliza de geolocalización, una pistola eléctrica, dinero en efectivo y la ropa utilizada en el momento de cometer los delitos.